Tomatera de la familia Fonseca Linares, vereda Minas de Yeso. Pues acá la idea de nosotros trabajar con los tres envernaderos es por la sencilla razón. Por ejemplo, acá en este envernadero llevamos dos meses prácticamente cosechando. Entonces la idea es, la escalada que llamamos es como por el de abajo, ya prácticamente ahorita en un mes ya vamos a empezar a producir, si Dios me permite. Entonces la idea de escalar es así, es como para no quedarnos sin el producido, el diario está sacando, ¿sí? Como aquí ya se acaba, estamos cosechando el otro el día abajo. Ya cuando vaya como en la mitad del otro, entonces ya empezamos el que sembramos ayer. Y empezamos el de ese, cuando los precios están buenos, coge uno, y cuando están malos, pues se solventa. Sí, y una con la otra, pues recupera uno. Estamos trabajando ahí con mi hijo, con mi esposa, estamos trabajando ahí. Por mi parte estoy muy agradecido con Julián, que es el que nos está comprando la producción, la está llevando. Y Julián Buitrago, que es el que comercializa en Bogotá el producido. Sí, señor, yo creo que sí. ¿Ese es el nuevo cultivo? ¿Cuándo lo sembró? Ayer estábamos sembrando. Rafael, este es otro sistema de invernadero. Se llaman terrazas por la inclinación que tiene el terreno. Mirando la geografía que tiene el terreno, la inclinación, Damuelito optó por hacerlo por terrazas. Y le ha dado muy buen resultado. Se economiza bastante dinero y el rendimiento del producto es prácticamente igual. ¿Cierto, Damuel? Ahorita se está comercializando bien. Sí, gracias a Dios. Aquí con el hombre Julián hemos podido trabajar bien. El duro del tomate en Gachalá. Entre más, se uno entre ellas, ahora todos los días, ellas como que más se sienten... Se sienten... Frondosas. Sí, claro. Todos los días tiene que estar inuchándolas en la pasadita, negándolas. Consintiéndolas. Consintiéndolas. Aquí se hace control biológico sembrando aguacates de por medio de cada planta de tomate. Este reservorio, mirá, es donde se almacena toda el agua. Acá está la magia de los nutrientes del cultivo. Sí, este es el de arreglar todos los abonos. Él baja por esa manguera, baja acá y allá en eso le ha reparto para todos. Para los tres cultivos. Acá, por ejemplo, mirá, aquí tienen esto. Y ahí abro, aquí abro. Sale por esta manguerita. Mirá, aquí abajo ahí sale. Ahí están los repartos del agua. Cierro acá. Y de aquí por esta manguera se va toda el agua al otro cultivo. Si se le echa un abono, acá la matica le va a caer su gotica. Mirá, él, por ejemplo, acá la mata le va a caer su gotica del agua, el abono que uno le eche, le va a caer a la pura pata de la mata. Una planta de estas, ¿cuánto tiempo dura produciendo? Produciendo, produciendo, dura tres meses. Ellas son seis meses desde el inicio. Tres meses para empezar a cosechar y tres meses dando. Y luego las cortan e inician de ceros el proceso otra vez. Ya se arrancan, se sacan para las esquinas y ya se vuelca y se pica para el otro corte. ¿Y le hacen algún tratamiento a las plantas viejas? ¿La quema, la entierra? Esas las sacamos y las apilamos por ahí y ellas a la media, a la media se van pudriendo. Porque yo primero estaba preparando abono con esas mismas, pero entonces no me sirvió por la vaina de que tiene mucha, trae mucha enfermedad, ya la mata tiene enfermedad, entonces ya no, ya no me sirvió. Como todos los días toca, sea como si se echarle agua al cultivo. ¿Diario? Quiera o no quiera le toca. ¿Qué está haciendo la mata? Pues como le pone uno de la bonita ahí al lado, pues él va comiendo, va comiendo, todos los días va comiendo la matita. Y dos veces en la semana el fertilizante. Yo me inventé unos remedios caseros prácticamente. ¿Y cómo es esa preparación? Eso va preparado con ají, melaza, leche, barbasco, ajos. ¿Y es para evitar las plagas? Sí. Sí, ese, ese, creo que usted lo deja, ahí pues ahí lo dejamos mes, mes y medio en los galones. Eso sí toca que no se evaporice, toca contra tapa y bien tapado, mes y medio se puede dejar eso. Eso sí, usted está con un galón de esos y así es. Fuerte. ¿Cómo ha tenido su experiencia? ¿Se ha visto que es rentable esta economía? Sí, claro. A todas maneras, a todas maneras esto es una vaina que a uno le sirve mucho. Porque se sabe que uno está en su finca y está uno trabajando en lo de uno y para mí así hubo. Yo desde cuando se levantó esta vaina el tomate y así hubo una belleza. Y ahora cargaré en el camión. Y ahora cargaré en el camión.